La lectura del santo evangelio según San Lucas En aquellos días salió Jesús al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón al que puso nombre de Pedro y Andrés su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Después de bajar con ellos se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como todos los meses celebramos la fiesta de algún apóstol. Hoy San Judas, San Simón y San Judas, apóstoles. En realidad, como decíamos al principio, casi de ellos sabemos poco pero no es lo importante la figura concreta de los apóstoles en esta fiesta mensual sino es recordar la esencia de la Iglesia, la Iglesia que es apostólica o sea, fundamentada sobre el testimonio de los apóstoles. ¿Testimonio de qué? De Cristo. Aunque es Cristo el centro de todo, aunque es Cristo el fundador porque es Dios mismo que se hace hombre, aunque toda la referencia nuestra en los sacramentos y en la vida cristiana es Cristo mismo. Pero es cierto que Cristo ha querido servirse de los apóstoles y hacer una Iglesia que llamamos católica. ¿Sabéis bien? Las tres características o las cuatro de la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Cuando se habla de las Iglesias se habla en minúscula. Quiere decir las Iglesias, hay dos sentidos en el que hablamos de las Iglesias las Iglesias particulares, las diócesis, las Iglesias de esta diócesis, o sea, los edificios. Pero la Iglesia en sentido propio, con mayúscula, es una. Incluso cuando se habla de, bueno, las Iglesias en sentido de los protestantes y de otros, dices no, la Iglesia es una. Una Iglesia que puede estar dividida por lo que sea, pero la Iglesia en Cristo es una sola. Y como diría muy bien el Concilio Vaticano, subsiste en plenitud en lo que llamamos la Iglesia católica, porque eso es la Iglesia en principio. Una Iglesia santa, porque el Cristo es santo y todos nosotros tenemos la vocación a la santidad en Cristo. Católica, porque es universal, católico quiere decir eso, universal. Y apostólica en un doble sentido. Primero porque está fundamentada, aunque sea en Cristo, en el testimonio de los apóstoles. Para eso Cristo los funda, los hace. Para que vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, a quien crea se bautice. Y para nosotros es fundamental, porque si la Iglesia nuestra no es la misma que esa Iglesia apostólica inicial, entonces estamos fuera de juego. En esencia, somos la misma Iglesia y el mismo Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dirá San Pablo. Y lo mismo, tenemos de decir hoy, el mismo Cristo, aquellos que vayan diciendo no, es que ahora se ha descubierto no sé qué. Es que ahora nosotros descubrimos esas verdades que se han ocultado durante siglos. Estamos mal, cuando uno llega a decir esto, es que no ha entendido nada del Evangelio. El Evangelio es el mismo. Otra cosa es, y esto siempre puede pasar, que la Iglesia va evolucionando en el sentido simplemente de que va redescubriendo muchas cosas que están en el Evangelio, que están en la doctrina de Cristo y que a veces nos las saltamos, las hemos de ir redescubriendo siempre más. Eso sí, siempre podemos profundizar más. Siempre hemos de ir, pero a la fuente, a Cristo y a la predicación apostórica, porque son ellos los apóstoles los que conocieron, vivieron toda esa experiencia única de Cristo con nosotros. y son los que sabiamente interpretaron esas palabras de Cristo y que nos las dejan escritas de dos formas, en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Por eso es tan importante la Sagrada Escritura, porque es Cristo vivo, y la tradición de la Iglesia, porque en la tradición continúa Cristo hasta nosotros. Y la Iglesia es apostólica también, porque de esta forma, por medio de los apóstoles y sus sucesores, nos transmite la esencia de la enseñanza y de los sacramentos. Así los obispos hoy son estos sucesores de los apóstoles, no son los apóstoles, pero sí sus sucesores, que continúan siendo pastores en nombre de Cristo. La valía de cada uno dependerá de otras cosas, pero la misión es la misión de los apóstoles, llevar Cristo a todo el mundo, para que podamos ser hijos de Dios y llegar a la vida eterna. Gracias. 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 Gracias.